Más de 11.000 casos de coronavirus en todo el país, se duplicaron hace poco la cantidad de personas infectadas, está bien, hubo mucho mayor testeo, eso es cierto, pero es muy alta la cifra, nos está preocupando porque estamos en la previa de las fiestas, y por eso vamos a hablar en este momento con Ennio García, que es jefe de asesores sanitarios de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ennio, Ezequiel Orlando te saluda, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, buen día, ¿todo bien por acá a vos? Me alegro, nosotros bien también por ahora. Estamos viviendo, transcurriendo la tercera ola, como adelanta el ministro Fernán Quirós, ¿qué es lo que está sucediendo que son tan elevados los casos? Sí, puede ser, puede ser, la verdad que a nosotros no nos gusta hacer como predicciones, siempre hacemos esas cosas, no tenemos la bola de cristal, entonces nada, uno va analizando lo que está pasando y me parece que lo más correcto, lo más serio es describir lo que está pasando y poder plantear posibles escenarios, ¿no? Es muy difícil clavar un escenario concreto, ah, va a pasar eso. Entonces nosotros lo que estamos viendo ahora desde hace algunas semanas ya es un aumento de casos, no era algo raro, lo veíamos con cierta normalidad, nosotros monitoreamos lo que está pasando en América, por lo general, y veíamos un comportamiento así, o vimos un comportamiento así muy similar en todos los otros países de la región. Después que estabilizaron los casos, tuvieron algún rebrote mínimo, después volvió a bajar o no, pero volvió a estabilizar seguramente. Y Argentina no había pasado por ese proceso todavía, mientras vimos eso en Chile, mientras lo vimos en Uruguay, mientras lo vimos en Brasil, en Colombia, por ejemplo, ¿no? Acá en Argentina no, nosotros siempre estamos con baja de casos, con estabilidad, entonces cuando empezó a aumentar acá vimos, bueno, puede ser un comportamiento normal, ¿no? En función también del estancamiento de la vacunación, nosotros llegamos a niveles muy altos, pero se estancó, ¿no? Pero bueno, ya hace un par de semanas que viene creciendo, y además ahí se incorpora otra variable que no había antes, que es la presencia de la Omicron, que seguramente ya está circulando de manera comunitaria, bueno, en Córdoba lo estamos viendo, y muy posiblemente, o sea, nosotros tenemos indicios, no hay una, no puedo hablar de una confirmación oficial ahora porque se están secuenciando muestras, y eso puede tardar un poco, pero tenemos indicios de que hay circulación de Omicron en el conurbano bonaerense, ¿no? Entonces ahí ya una situación distinta, por lo que sabemos la Omicron tiene mayor capacidad de contagio, tiene mayor capacidad en obviar la respuesta inmunológica, tanto la natural producida por la infección previa, ¿no? Con el virus, como la producida por la vacuna, obviar, y para no generar alarma, en el sentido de que es más fácil que una persona vacunada se infecte, ¿no? Pero lo que se está viendo es que esas personas no suelen desarrollar cuadros graves, no suelen necesitar resistencia médica, pero bueno, en términos de casos sí contribuye. Entonces estamos viendo un escenario actual que es preocupante, que todavía no vemos todavía un correlato de ese aumento de casos en las terapias, pero estamos monitoreando, estamos viendo día a día, ¿no? Y un escenario posible que sí, que sea una tercera ola, que eso suba, escale a niveles altos de casos, y que, bueno, que en función de lo que pasa en los hospitales, en las terapias, se pueden tomar medidas, ¿no? O no, pero otro escenario posible puede ser lo que pasó el año pasado, por ejemplo, que tuvimos un rebrote justo en esa época, ¿no?, de las fiestas, que se extendió por ahí las primeras semanas de enero, y después se autolimitó, bajó de vuelta, ¿no?, y seguimos con estabilidad hasta el acercamiento del invierno. Es otro escenario posible, ¿no? ¿Cuál de los dos se va a dibujar? Nada. Me parece que hay que ir acompañando, ¿no?, el día a día para poder entender mejor, con los indicios nuevos que van apareciendo, cuál es el escenario más probable. Enio, vos decís que se está viendo que la Omicron no está generando efectos tan graves como las cepas anteriores en los infectados de COVID. ¿Ya tienen evidencia de si esto se debe a que la Omicron es una variante que genera menos efectos, o justamente es porque la mayoría de la población argentina está vacunada y al tener esa inmunización, entonces la cepa genera, digamos, efectos menores, síntomas menores? Sí, están esas dos hipótesis, ¿no?, porque en el mundo en general está generando menos casos graves, ¿no? En África, que tiene menor cobertura de vacunación, es donde sale, donde surge esa hipótesis de que la Omicron puede ser una mutación que es más contagiosa, pero menos grave, porque allá justamente eso no tiene esas coberturas, pero igual allá vos tenés otro perfil poblacional en términos de distribución etarias, es una población más joven, son pirámides demográficas donde vos tenés mucho joven en una base muy ancha y una población envejecida menor en comparación a Europa, en comparación con Sudamérica, entonces eso puede de alguna manera maquillar el efecto, y en el caso acá, ¿no?, donde, bueno, en el caso de Europa y de los países latinoamericanos, que tenemos una cobertura de vacunación ya por encima de los 70%, puede estar pasando eso que vos decís, entonces es muy difícil hoy también hacer ese, llegar a esa conclusión, si es una cuestión natural de la mutación, pues es una cuestión de que realmente el virus no produce demasiados problemas, justamente porque se está enfrentando a la población que ya está vacunada, independientemente de cuál es la respuesta, independientemente si es un virus menos virulento, menos danino, el tener la vacunación en sí mismo nos pone en otro lugar, nos genera otra posibilidad de enfrentar la pandemia, entonces no tenemos que esperar que la ciencia nos dé esa respuesta, que quizás va a tardar un poco, quizás mañana ya hay conclusiones, ¿no?, no sabemos, pero me parece que no hay que esperar esa respuesta para tomar las decisiones, ¿no?, ya que tenemos herramientas de la vacunación que ha mostrado muy buenos resultados. Ennio, ¿qué tal?, buen día, Lautaro Fernández Himayán te saluda. ¿Cómo va, Lautaro? Bien, bien, bien. Te pregunto por el tema de la relación entre internados hoy en día por COVID y la vacunación, ¿tienen esos datos de cómo viene, cómo afecta entre estar vacunado y no vacunado con respecto a la internación en la provincia de Buenos Aires? Sí, 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 nosotros hicimos un análisis también descriptivo hace poco, ¿no?, y al 10 de diciembre nosotros teníamos en las terapias de la provincia, teníamos una ocupación en promedio en el conurbano de 12% con COVID y en el interior de la provincia un promedio de 4%, la verdad que muy baja internación por COVID, pero de esos casos internados, el 62% de las personas que estaban internadas no estaban vacunadas. Y un dato más preocupante todavía, nosotros teníamos creo que 27, 28 personas, ¿no?, en toda la provincia, internadas menores de 18 años. De esa población menor de 18 años, de los que estaban internados, ninguna de esas personas estaban vacunadas, ¿no? Entonces tenemos una cobertura muy alta de vacunación, ¿no?, superamos el 80% en promedio de cobertura de vacunación, pero ese 20% que no está vacunado es lo que de alguna manera nos preocupa en términos de sistema de salud, de asistencia al sistema de salud, porque son los que claramente están manifestando síntomas graves. Pues nosotros estamos viendo, tenemos un análisis de los mayores de 60, ¿no?, y a partir de los datos que tenemos hicimos una proyección y es seis veces mayor, ¿no?, la probabilidad de internarse de una persona mayor de 60 años no vacunada comparada a un vacunado. La verdad es mucho, ¿no?, entonces, bueno, claramente las medidas que estamos tomando vienen en el sentido de ampliar lo máximo posible la vacunación y ahora también la discusión de la tercera dosis, ¿no?, que ya está saldada a esa altura, creo, y que estamos más allá de empezar esquemas nuevos, completar esquemas, avanzar rápidamente en la cobertura de la tercera dosis, fundamentalmente, ¿no?, no exclusivamente, pero fundamentalmente en la población mayor de 50 años y las personas con factores de riesgo. A ver, si entendí bien, todos los internados menores de 18 años fueron, están no vacunados. No vacunados. Todos, todos los de la provincia de Buenos Aires. Todos, exactamente. Es un número, la verdad, que para llamar la atención de aquellos padres, madres que decidieron no vacunar a sus hijes para que lo replanteen justamente. Genio, este, te quiero pedir algunos consejos que pueden dar desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para, para las fiestas, porque nos vamos a juntar, vamos a celebrar, vamos a pasarla bien, pero estarían buenos algunos, bueno, eso, consejos, ¿no?, para, para cómo hacerlo de forma cuidada. Sí, yo creo que el primer consejo es del más antipático y el más difícil poder cumplir después de dos años de pandemia, que es el, bueno, vamos a festejar, qué sé yo, pero lo mejor sería en grupos chicos, ¿no?, no juntarnos entre muchos. Yo sé que muchas veces es la, la, casi la única oportunidad en el año que, que hay de juntar, eh, familias, eh, numerosas, con amigues, todo eso, eh, pero bueno, si uno puede evitar esos eventos como más grandes y hacer la, los festejos en grupos chicos de amigos, en grupos chicos familiares, sería lo mejor, ¿no?, pero independientemente del, del aforo de esos, de esos festejos, parece que hay algunas cosas que se puede tener en cuenta, ¿no?, el tema de, eh, no descartar el barrijo, ¿no?, eh, sacar el barrijo solo para comer, para beber, pero si no estoy comiendo, bebiendo, bueno, mantener el barrijo, preferencialmente si yo tengo un lugar al aire libre para hacer ese festejo, preferencialmente ahí, si no lo tengo, bueno, eh, vivo en departamento, no, no tengo patio, bueno, no hay problema, tratemos de hacer la ventilación cruzada, no prender el aire acondicionado y estar encerrado en un living, ¿no?, aire acondicionado apagado, abramos, abramos todas las ventanas, dejemos que el aire circule, ¿no?, eh, no compartir los utensilios, los vasos, yo el año pasado me acuerdo que fui a un festejo de Navidad, que se yo, y era muy peor la que ponían, eh, eh, colores, fornitas en los vasos, y cada uno sabía cuál era el suyo, para no compartir y todo eso, ¿no?, me parece que son cuestiones, eh, básicas, si hay personas que no están en nuestro círculo familiar, bueno, de vuelta, volvamos al saludo y el puñito, ¿no?, no, no, de evitar por ahí el beso, eh, ese contacto como más, más directo, que, eh, eh, desafortunadamente aumenta el riesgo de contagio, ¿no? Eh, y si una persona no está vacunada, bueno, a ver, eh, no, no vamos a hacer bullying a los no vacunados, pero bueno, llamemos a conciencia, ¿no?, porque una persona no vacunada aumenta muchísimo el riesgo de contagiar a los otros que están vacunados también. Claro. Eh, y bueno, llamemos a conciencia y sin estigmatizar, sin buscar exclusiones, qué sé yo, o sea, que está bien, pero hoy la vacunación en la provincia de Buenos Aires al menos, pero seguramente en otros lugares del país, es libre a partir de los tres años, o sea, no hace falta estar a turno, es acercarse al vacunatorio y vacunarse, entonces, eh, no hay mucha excusa para no vacunarse hoy. Uh-huh. Eh, la verdad, son todos consejos prácticos, además, que, 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 que pueden aplicarse fácilmente, no, no, no hay nada muy complejo allí, eh, y te agradecemos, la verdad, Eño, por, por haberlo compartido por aquí. No, gracias a usted, un abrazo grande. Un abrazo y felices fiestas. Felices fiestas. Eño García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Eño García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Eño García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Salud de la provincia de Salud de la provincia de Salud de los